experimentar el dolor yo sé lo que vivir en cautiverio yo sé por eso que cuando yo entro una discoteca yo entro con toda legalidad identificado con las personas que están ahí en dolor es que me siento con legalidad porque yo estuve ahí y me hiciste eso yo estuve ahí no es lo mismo que lo venza que estar yo estuve ahí cuando yo puedo ver una prostituta y puede abrazarlo yo veo a jesús cuando veo a jesús que que se para en ese lugar ayer yo entré a un night club cuando yo entré en el club una joven me dijo por mi pastor y con lágrimas en sus ojos ya decía pastor yo quiero yo le bendiga todo le hablo el pastor julio cesar ramos este su canal pastor julio cesar ramos si no te ha suscrito por favor darle la campanita oción todo para que sea parte de este gran mover del señor hoy tenemos un gran invitado el pastor julio cesar santana él no va a estar contando parte de su testimonio de vida y de cómo dios lo está moviendo a lugares nocturnos a impactar vida dios te bendiga pastor julio dios le bendiga pastor julio ramos de julio a julio de julio a julio bienvenido a nuestro canal gloria a dios que gozo hermano estar aquí con ustedes y llegar a ese poderoso público que sigue tu cuenta día tras día y que ha sido bendecido bueno está muy bien contento por lo que dios va a hacer porque sé que este entrevista va a ser de gran bendición esto no empezaba yo siento gloria guau man donde nace el pastor julio cesar santana de dónde viene cuáles son sus raíces bueno gloria a dios julio cesar santana nace en la ciudad de san pedro de amacorí en el año 1986 en el hospital en el yol cuando nací mi mamá se separó de mi papá creció un hogar disfuncional y en la casa donde mi mamá me deja de cinco años hasta los 11 fui violado y había un espíritu de rechazo un espíritu de rencor pero violado porque en un vecino familiar era como un tío era como un tío de la familia era como un tío de la familia el cual me frustró la vida porque no es lo mismo tú poder hablar de que tú estás siendo subyugado bajo un yugo de esclavitud que ser libre de eso porque alguien me puede venir a hablar de que a no que dios cambia a los homosexuales pero dónde está la evidencia del cambio que dio hecho en la vida de esa persona porque cuando alguien es transformado por cristo cuando alguien es cambiado por el señor puede hablar de ese cambio hay gente que me dice no para todos ustedes allá no de tu testimonio no hable de dios te sacó pero como yo no testificó que de cinco años hasta los 11 fui violado si hay muchos niños que están siendo lo lea dios que están pasando por el trauma y proceso porque un sinvergüenza un pedo una gente que tiene un espíritu de pedofilia está manoseando ese niño porque en el tiempo mío yo me quedé callado yo no lo hablé porque en ese tiempo y siempre había que respetarlo ser un tío de la familia si yo hablaba de que fulano me tocó me golpeaban entonces yo quedé con eso yo me quedé con la capa del odio hasta los 11 años con la capa del rencor a los 11 años ya cuando no aguanto más de ser lo más frustrante de mi vida en el tiempo de mi niñez fue cuando llegaba la hora de acostarme julio eres ahora que el pastor julio la hora más frustrante mía yo podía durar el día entero gozando compartiendo comiendo cuando llegaba a las ocho y media de la noche que a las nueve me mandaban muchachos vete a acostar era la hora más frustrante de mi vida y pregúnteme por qué porque porque cuando yo me iba a acostar yo sabía que cuando todos durmieran y yo trataba de quedarme despierto a veces el sueño me vencía y yo sabía que en medio de cualquier hora el hombre iba a llegar a manosearme una vez me acuerdo que nunca se me va a borrar de mi memoria donde me tapó la boca que estaba intentando hacer su cosa y yo gritaba y las personas no me creían y con 11 años de edad con esa capa de ese odio de ese rencor que comencé a decir cuando vea mi mamá la voy a matar a mi papá lo voy a picotear cuando agarro y me voy porque tenía una capa de un dolor tenía un yugo tenía una joroba de dolor de raíz de amalgura de rechazo y con 11 años de edad casi 12 años a los 13 me voy al mundo del homosexualismo se puede decir que ese espíritu llegó a causa de ese tío que te tocaba no porque los espíritus se alimentan de los hábitos porque el señor creó a dan y a eva un varón y una varón no creo a eva llevar hito si dios no cree un tercer sexo si es lo que pasa que la biblia dice que satanás como es el príncipe de este mundo quiere dañar lo que es el diseño original de dios si vamos a ponerlo de una forma si tú agarras y tiras una isla a un hombre y a una mujer y te va y vuelve en mil años que tú va a encontrar ahí en la producida a una generación una descendencia pero si tú tiras dos hombres en una isla lo que vas a hallar es un cadáver 2 que no le dio dos cadáveres y no va de multiplicación no va de evidencia de ese poder transformador y ahí es donde yo me gozo lo que es el poder de dios yo estaba haciendo su jugado bajo un yugo de esclavitud muy fuerte porque a veces hay gente que me dice tiene que callar que ya no puede hablar pero como me callo una pregunta antes de seguir con tu gran testimonio porque ahí hay como sexuales que dicen que con eso se nace o que una vena que tú tienes que decir sobre eso no ellos saben barón ellos saben porque ellos se pueden gozar delante de la gente se pueden reír se pueden sentir bien pueden brincar gozarse pero al final se sienten vacío porque el espíritu de la soledad y el rechazo la ropa y la mayoría de jóvenes homosexuales se han criado sin falta de paternidad no ha visto una figura paterna que le modele una paternidad genuina donde hay falta de paternidad donde las cosas no vienen a ser genuina el enemigo se aprovecha los espíritus al madre los espíritus se alimentan de los hábitos porque porque donde hay una niña donde hay un niño que se cría con cinco hermanitas y una mamá soltera y el niño que va a que va a ver o donde hay un niño una mamá que se cría con cinco con cinco varones y una niña que va a pasar los espíritus se van a alimentar con lo que están viendo una batalla por eso yo siempre estoy ahí pendiente de los niños porque el satanás su trabajo un tal matar y destruir pero el hijo del hombre vino a dar vidrio vino a dar en abundancia entonces nada 12 años de 12 años me fui a los cabareces el primer cabaret que yo llegué fue a la padre ayala en san cristóbal dios cuando llegó a la parte a prostituirme de ahí me fui a samaná de samaná me fui a santiago de santiago me fui a cotuí comencé a caminar diferente por eso que la gente a veces no me entiende cuando dios me entre en la discoteca de mi testimonio yo no quiero ni hablar es que yo sé lo que estar cautivo césar pastor yo sé lo que estar en el calabozo de más adentro a tu a tu verte en depresión en un momento a tu verte en un vacío pastor cabaret eso te motiva la libertad hoy a lo que me trae el señor a la memoria yo estaba en un cabaret en cotuí dios se por eso que la gente no me va a entender siento adiós aquí si no hay una presencia hermosa yo estaba en cotuí en cotuí estaba en cotuí en un prostíbulo y en ese night club en ese prostíbulo donde estaba en cotuí me votaron y cuando me votaron yo no tenía dónde ir se maneja mucho en vídeo en el mundo de la homosexualidad se levantó a alguien claro me votaron del club de noche donde iba ahí yo me senté en la acera y le dije a dios me vas a dejar morir aquí dios le dice tú no eres real guau tú no eres real porque yo tengo que pasar por esto porque los homosexuales dicen no es lo que está hablando de de su dolor y de qué voy a hablar si satanás lo que viene a destruir a traer dolor rechazo reír de amalgura porque el objetivo del diablo es darte fama de fama pero al final te dice quítate la vida en un momento donde sí sí porque la forma no llena lo me sentí solo pastor me sentí de como que la gente se burla me sentí tú sabes cómo me sentí abusado me sentí abusado de la gente tú sabes porque en qué forma me sentí abusado en el día se reían conmigo yo era el hazme reír de ellos y cuando llegó esa situación yo vi que todo lo que podían defenderme no me defendieron en la colombia un bote o el pájaro y me echaron para fuera como un perro guau y yo era flaquito y cuando me echaron para fuera yo comencé a llorar porque yo le decía porque yo tengo que vivir esta vida porque yo tengo por eso que la gente no me va a entender te tocó vivir una vida difícil no me gusta todos los nueve años te votaron de un cabaret con depresión vacío homosexual rechazo por parte de tu familia lo más seguro no no me van a entender pastor por eso que cuando yo paso por un lugar y veo aún que porque mire dentro de mí hay alguien ya yo no me signo a mí me siguen otros dentro de mi interior ya yo tengo al espíritu de dios adentro y yo hay veces que yo quiero parar pero no puedo yo le he dado todo por dios yo me he guardado para dios yo me he vertido por dios porque no es lo mismo tú poder hablar de un evangelio donde tú naciste hablar de una libertad crito liberta dice la biblia en juan 8 30 y conoceré la verdad y la verdad utilizará libre por eso que la vida dice en el salmo 1 bienaventurado el que no anduvo en consejo de malo ni en silla de carnecedores se ha sentado yo sé lo que experimentar el dolor yo sé lo que vivir en cautiverio yo sé por eso que cuando yo entro en la discoteca yo entro con toda la realidad identificado con las personas que están ahí en dolor es que me siento con legalidad porque ellos yo tuve ahí y venciste eso yo tuve ahí no es lo mismo que lo venza que estar yo estuve ahí cuando yo puedo ver una prostituta y puede abrazarlo yo veo a jesús yo veo a jesús que que se para en ese lugar ayer yo entré a un night club cuando yo entré en el club una joven me dijo por mi pastor y con lágrimas en sus ojos ella decía pastor yo no quiero esta vida yo me estoy prostituyendo porque tengo tres hijos y yo sé que está mal yo fui cristiana me sacó de la multitud me dijo tengo tres años que me descargué tengo tres años que dejé a dios y mira donde el diablo me trajo pastor ayúdeme yo no sabía qué hacer cómo ayudarla yo decía cómo la ayudo señor qué hago y el señor me dijo tú la puedes ayudar desde la plataforma del amor porque el amor echa fuera el temor hay mucha gente que están atados bajo un temor de esclavitud y cuando el amor de dios llega el amor de dios mira lo que el amor de dios no puede hacer no lo hace nadie eso es así y yo estoy tan tan agradecido de dios que la gente no me va a entender yo me he vertido por dios porque yo amo a dios yo sé lo que la gente sufre allí yo estaba en una y club y en ese no incluye me fui a quitar la vida cuando me fui a quitar la vida yo le dije adiós no me deje morir y yo no me quiero morir yo no me quiere para el infierno pastor la mayoría de homosexuales prostitutas y lesbianas que están en los naikluce que están cautivos que se visten de mujer no son felices tienen vacíos porque es porque se sienten solos se sienten en batalla entonces hay muchas cosas que uno pasa pero el señor es bueno el señor es real dios es fiel y por eso yo entro donde dios me envía para esta liberación entrando julio césar santana a discotecas a cabaret toda la que te pueda imaginar gente ha caído en toda la que te pueda imaginar este ha llorado en el hombre de expresión como toda la que te pueda imaginar una de las experiencias más poderosas que ha tenido una de las experiencias a nivel de liberación a nivel de liberación que he podido tener es poder ver a alguien querer salir de ahí no poder y yo sin poder hacer nada porque yo solamente lo que puede hablarle del amor de jesús yo solamente le puedo hablar de ese dios que cambia pero una vez fue uno de los momentos más difíciles una de mis experiencias laborales llevando la palabra a través de la administración a fuera de tiempo porque dios dice trabajen a tiempo y fuera de tiempo el trabajo que julio césar hace fuera de tiempo porque los tiempos de la gente normales no entiende los fuera de tiempo que son naturales fuera de las cuatro paredes de la iglesia fui a orar por alguien era un joven y él me dijo no me deje aquí wow me dijo llévame contigo yo no tenía dónde llevarlo eso fue lo más frustrante para mí que no tenía dónde llevarlo y yo quise llevarlo pero no podía llevar no tenía dónde llevarlo y nada quise llevarlo pero no pude no pude hacer nada porque no es lo mismo que tú quieras que alguien sea libre que alguien quiera verdaderamente ser libre y tú queriendo ayudarlo pero tú no puedes por ejemplo yo no puede traer un joven homosexual aquí a mi casa yo tendría que buscarle un lugar o tendría que buscarle algo pero yo no lo puedo traer a mi casa porque yo no lo conozco yo no sé a dónde viene pero la gente tal vez no lo entiende pues yo lo entiendo yo sé lo que estar cautivo por eso que yo me entró a la discoteca varón todo lo que tú te puedes imaginar cuando yo entro ahí es como que la gloria de dios ahí los demonios comienzan a chillar la mujer comienza a caer en demoniá se arma algo terrible porque porque la gente quiere a dios la gente quiere al señor y la gente sabe que el único que puede aliviar sus cargas es cristo el único que puede restaurar al ser humano se llama jesús la sangre de cristo tiene poder cómo reacciona la gente cuando te ven entrar que bajan la música y que empieza a hablar con el micrófono se ponen receptivo a escuchar la palabra de dios hay muchos que se turban pero cuando yo hablo todo el dominio de la atmósfera queda abajo sujeto bajo el sonido de mi voz dios mío todo el todo el todo toda la atmósfera porque dios me ha dado la gloria de dios un dominio para tomar la atmósfera del escenario a la que la gloria de dios que no soy yo de dominio de dominio yo puedo llegar donde quiera que yo llegue y cuando bajo la autoridad del espíritu santo porque toda la gloria de dios yo simplemente soy soy alguien que él se montó dentro de mí ese muchacho mandado de dios por eso es que en estos días para aceptar una discoteca y yo me paré en esa discoteca y la gente me criticó pero que si yo voy caminando y él es que me va dirigiendo y él me dice detente aquí yo no puedo seguir porque la voz del testigo interior que tengo dentro de mí no la puedo obviar porque él es el que me dirige si inmediatamente yo yo vaya a obviar la voz del testigo interior que está dentro de mí yo voy a caminar bajo la voz del testigo que me sacaron que quiere entrar porque la biblia dice que los espíritus que salieron de tu cuerpo se levantan de tiempo en tiempo y se vuelva a volver a mi casa de adónde me sacaron entonces yo todo lo que hago ni yo mismo lo entiendo hoy yo estaba vuelto lo que me metí para el cementerio sí 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 pero lo que tú no sabes cuando llego aquí a mi casa me llama alguien que se quiere quitar la vida dios y malta me acuerda acuérdate el cementerio nosotros llegamos allí a romper y yo tuve que mirar toda la palabra que estuve diciendo y en ese vídeo tuve que decírselo a esa mujer tu sueño no se puede morir dios tiene planes contigo dios se dio me estaba ilustrando que yo iba a pasar por eso que será la palabra que le iba a hablar porque dios hablas como él quiere porque él es soberano la biblia dice que lo que son dirigidos por el espíritu santo estos son hijos de dios pero la biblia dice que jesucristo llegó a la tierra y predicaba el reino y los fariseos y los saduceos no lo entendían siempre cuando alguien se levanta con un vino nuevo algo nuevo va a ser criticado sí porque siempre la gente va a criticar la gente no va a dejar de criticar la gente siempre va a hablar porque porque el que no se le ha revelado lo que es el pacto de la sangre de cristo siempre va a hablar porque todo ese algo la sangre de cristo todavía no ha perdido su valor no ella sigue cambiando y ella sigue libertando y por eso estamos aquí haciendo esta entrevista porque mucha gente que no entiende lo que dios es capaz de hacer el señor es real el señor es santo el señor es poderoso el señor se va donde tenga que irse por una vida por uno cuál es el objetivo del reino de dios en la tierra yo entiendo que a muchos evangélicos se le ha olvidado cuál es el objetivo una iglesia grande una iglesia con muchas comodidades o las almas bueno él dijo que dejó las 99 las almas no entiendo por qué te critican tu quieres estar frío con dios claro tu quieres estar frío con dios búscale su gente búscale búscale su gente entonces cuando tú te metes a los prostíbulos cabare y discoteca tú estás buscando almas de dios que están en cautiverio pero había una boda había una boda y había muchos convidados y los convidados dijeron tengo que esto que hace todo el mundo nadie y cuando volvieron donde el novio dijo búsqueme a lo manco a todo el que te coja el que paralítico yo a dios le mira a dios el que se ríe dios se ríe cuando tú te detienes a predicarle a uno que está cautivo porque dios se corona y dice tú va a ver le voy a demostrar el infierno que yo soy el que soy porque la biblia habla de que no vil y menospreciado porque dios tiene el poder para restaurar a aquel que está en el piso sí y dios tiene el poder para cambiar a todo aquel que está siendo menospreciado a todo aquel que está siendo subyuzgado por la tiniebla a todo aquel que está siendo oprimido por el diablo el señor tiene el poder el señor tiene el poder para esa área bueno yo no sé si nada un manto para esa área porque el que vence algo tiene legalidad sobre lo que venció claro que sí entonces dios te ha dado un manto de legalidad sobre esos espíritus porque él te salvó te rescató y te limpió y eres un hombre nuevo y ahora tú puedes ir con ese manto administrar la liberación a esas personas que están ahí que duermen de día porque las tinieblas lo pone a dormir de día para que no puedan ir en un culto en una iglesia pero tú fuera de tiempo llega donde yo está pero venga tú nunca va de un homosexual a las 10 de la mañana no cambiado no no lo va a ver así que tú no ve que los cultos enteran los cultos enteran a las 5 de la tarde a las 7 a las 8 lo cambian para la mañana y que el diablo pone la mañana tanto esa gente que están endemoniados durmiendo y entonces como yo como yo soy un muchacho mandado yo le hago su trabajo a dios de noche wow yo me acuerdo barón a las 6 de la mañana yo a veces estaba aquí dios me dice sala arranca prendo la guagua y cuando salgo me dice muévete aquí muévete allí muévete aquí cuando llegue un parque me dice detente aquí cuando me dice 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 detente ahí yo veo un joven ahí lo digo que pasa me dice que fue como asustado yo creo que tú vas a hacer me dice me voy a quitar la vida yo le digo no te quite la vida porque llegó el que da vida y la den abundancia que es cristo jesús hermano dios tiene la capacidad de entrársele al hombre a donde el hombre entiende que dios no puede entrar donde ninguna institución humana puede transformar pero hay mucha gente que lo llevan diques por garecrea salen peor que peor no me hermano se dan por garecrea desde lo tienen unos días engordándolo y después que lo engordan engordadito le dan una bandeja y una ponchera con con 17 quipel y vente empanada y después gloria a dios que vende los quipel empanada le tiran la empanada al día la ponchera al diablo atrás y se van para el punto de droga el único que se puede libertar de un el único que yo he visto ni compañía yo el único que yo he visto gloria a dios es una gente que se le revela cristo hermano la identidad es algo sobrenatural el que no tiene identidad anda huérfano en la tierra porque la identidad solamente la da cristo la identidad es algo tan sobrenatural que te identifica contigo mismo la persona que está en cautiva no tienen identidad dicen un día están bien en un día están mal yo no sé no sé quién soy entonces por el que tiene identidad dice yo sé que estoy en guerra pero es el dios que yo le sirvo yo sé el dios que me llamó el dios que me libertó y yo voy a seguir por encima de lo que diga el diablo entonces yo quiero decir a los que están ahí conectados así que nos cansamos ya hay mucha gente gloria a dios que están ahí cautivos que le están diciendo al diablo me voy a quitar la me voy a quitar la vida me voy a destruir no te quites la vida que se la quita el diablo hay mucha gente hablando disparate gloria a dios gente hablando y que se murió el diablo el diablo no se ha muerto porque él es el príncipe de este mundo y la biblia dice que él se le entregó legalidad para que el señor y hace esto mire nico de que se murió el diablo el diablo no se puede morir porque si el diablo se viera muerto el diablo no estuviera matando robando destruyendo tú sabes cuándo se va a morir el diablo tú sabes cuándo se va a morir el diablo cuando la iglesia de cristo se ha levantado que el espíritu de dios gloria a dios no va a estar en la tierra dice la biblia que buscarán la muerte y no lo hallarán ahí el diablo se va a fuñir gloria a dios tú sabes por qué porque la gente buscará la muerte y no la va a hallar tú sabes por qué porque el espíritu de dios no va a estar en la tierra y ahí será el dolor porque él va a ver gloria a dios que dios libertó a la gente y lo levantó con poder y gloria por eso es que la biblia dice porque él sabe que va a ser encarcelado en esa atmósfera pastor yo siento una candela que las palabras homosexuales que lloran que llegan a su casa se quitan la peluca y lloran se acabó el can se acabó el can de estar llorando llénate de la valentía de la que dios te ha dado porque para otra cosa tú eres guapo dile diablo de este proceso voy a salir no me voy a quitar la vida no me voy a matar porque dios es real y la biblia dice que el que viene a él no le echa afuera el que vivirá en esta hora hay un joven que se llama luis miguel mi conda la basama luis miguel tu mamé pastora y todo ando por ti y el diablo te ha dicho que te quites la vida porque era un adorador que adoraba la iglesia y vino un espíritu y caíste gloria a dios porque el espíritu con el que estaba peleando no hubo nadie que pudiera entenderte y le diste entrada y el espíritu entró mayonda la cota tocóndale vasota alabacó pacó y necó el espíritu el espíritu está aquí usted le escondo lo usted dio talayco me coba a sama por los cielos y le escondas la vacota dejando me coba a sama mayota alejando estoy viendo a dios peleando por la vida de miguel porque esta mujer le dijo adiós señor yo no le parijo al diablo señor yo no lo tolero así y recata la basándola la máquina pastor es que yo siento una locura grande es que yo siento una locura grande Miguel, gloria a Dios viene a decirte el Señor el diablo no te va a matar el diablo no va a acabar contigo el diablo no va a acabar con lo que Dios dijo que iba a ser contigo en esta hora mando a los ángeles del dicrim y los del dicam como así pastor los ángeles del dicrim y los del dicam la Biblia dice que esto fue hecho de los que no se veía los rangos que hay aquí esos rangos vienen de allá los ángeles del dicrim y los del dicam los ángeles que lo arresten los ángeles, gloria a Dios, que no le permitan al diablo lucordat cero el diablo no va a hacer contigo lo que le dé la gana el diablo no va a acabar contigo y le hablo a todos los homosexuales a toda la gente que está cautiva el poder de Dios que me libertó ese poder lo enviamos se mete Dios en la bolita, en lo que aparece en la zona oriental mandamos a los ángeles, Dios mío que los secuestren ángeles secuestradores hay ángeles que los van a secuestrar a pastor tú no sabes que hay ángeles que secuestran a la gente sí, sí, sí no lo dejan dormir no, yo te lo voy a decir a ti desata eso desata eso ahí hubo un ángel que se le reveló tú sabes a quién wow se le reveló a Jacob Dios Jacob, gloria a Dios aleluya porque la Biblia dice que había una escalera sí, sí era una escalera ángeles que subían y bajaban ángeles que subían y bajaban había ángeles que subían porque tenían una asignación de subir pero había otros que bajaban sí pero los que estaban bajando venían y traían respuestas sí, sí y había otros que subían con respuestas sí, sí gloria a Dios hay movimiento de ángeles que están trayendo respuestas wow, poderoso yo no sé hay movimiento los que están subiendo están llevando gloria a Dios oraciones de los santos sí, sí y los que van a hacer respuestas sí ah, pero tú estás vuelto loco estamos locos porque aquí se me dio Jesús claro es que cuando Dios da una palabra pastor el diablo tiene que respetar tú no sabes gloria a Dios que yo me convertí para ser evangélica alaba ¿hace qué? yo me convertí para llamarme la sierva a Nicol Dios mío yo no sé para esto no, espérate que yo no aguanto yo no sé a dónde va para esto no, yo no sé a dónde va para esto a mí me llamaban la sierva a Nicol o sea que Satanás trajo el evangelio yo duré yo duré siete días siendo evangélica con peluca yo me convertí para comprar mi falda y en ese día gloria a Dios la sierva del nightclub me mandó un ángel le dijo le mando un ángel que le dio una raquiña Dios mío ¿usted cree que tú es locura? vaya una asamáquina me mandaron un ángel para que me dieran una raquiña y la mujer me unto y con un aceite y se lo echó en la mano y cuando la mujer le dijo bueno, mi casa se volvió una locura ¿qué? no, no aquí hay una unción aquí hay una unción la entrevista gloria a Dios lo que pasa es que los evangélicos los que quieren te encuentro paredes y Dios quiere que le busquen su gente y como los evangélicos no quieren hacer a los que me dejan quieto a mí que yo tengo una asignación con Dios mi compromiso con el cielo si tú no comas arroz no me prohíbe a mí que me lo coma que gloria a Dios si a ti te hace daño a mí no si a ti te da alergia métete en una discoteca a mí no al contrario eso me viene a la salud tú sabes por qué porque Dios fue el que dijo vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio él no dijo no prediquen en la discoteca él dijo por todo el mundo y todo el que te hay adentro es del mundo Dios mío yo no sé yo me voy a poner esto arriba ya porque yo estoy regado ya creo que hay una candela yo estoy regado no estoy vuelto loco tú sabes cómo pesa esta silla así está pesando gloria a Dios la religión de muchos así está pesando gloria a Dios y es tan fuerte el yugo de esclavitud que están cargando y están diciendo que yo no puedo predicarle porque me voy a contaminar pero tú no sabes gloria a Dios que tú estás una eres una desacatada que huelía a pericos que huelía a piedras que hacía de todo y un día le dijiste a Dios cuando el diablo te dio el batría en el baño le dijiste voy a predicar tu palabra ande tú me lleves ahora como Dios te santificó te sientes santa ahora no le quieres predicar los que están allá afuera con la sangre que a ti te lavaron quieres lavar a otro ¿dónde está Marta Candela? Marta ven acá Marta ven acá ¿dónde está Marta? ya más anda no importa ya que se salió de control del tramita gloria a Dios ¿quién le dice a Marta? ¿quién le dice a Marta? que se calle la boca Marta ¿qué le vamos a decir al endemoniado galareno? que el mismo Dios dice pasemos al otro lado y cuando pasan al otro lado ¿saben a dónde se aparecieron? a donde él vivía en el cementerio Dios porque la orilla del río porque él dice que él vivía en los sepulcros y como él estaba ahí estaba en su territorio porque él no estaba en la ciudad no Jesús fue a donde él estaba ¿por qué Jesús sabe lo que hace? Jesús fue a donde él estaba es que él vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido Marta ¿qué tú le puedes decir a esa gente que no quieren predicar a los que están lleno de raquiña a los que están cautivos a los que están en cautiverio? bueno manito eso es un orgullo religioso ¿cómo fue? los religiosos siempre han sido orgullosos en la Biblia dice que los fariseos estiraban cada día más sus ropas los flecos de su vestidura y ponían aquí en su frente santidad va cada día más grande en una cajita que ponían con un letrero y no andamos en esa tenemos que ser misericordiosos cuando Jesús se metió en Gadara bendito es el nombre de Dios Dios me dio la revelación de eso ahora que tú me dices desáltala desáltala la cámara por eso yo estaba expectando y me metieron en este lío pero Dios me dio un código de que no era el endemoniado gadareno era la gente de Gadara que tenía el problema desata eso ahí que Dios me dijo a mí vamos dale que el problema no era el endemoniado gadareno sino la gente de Gadara claro era lo que tenía el problema lo que le van a dar la legalidad tú sabes y no y te creo que con lo que tú estás diciendo yo te creo tú sabes por qué tú sabes por qué yo te creo porque Cristo le dijo no ve y cuéntale a los tuyos porque si vi hacia otro se los lleva los rechazaban a dónde lo mandó bien más tigre que tú a dónde lo mandó él le dijo vete y cuéntale a los tuyos porque sacaron a Cristo de Gadara pero Cristo fue más tigre le dejó un discípulo que discipuló la doce ciudad de Gadara rechazado wow yo no sé dónde va para él lo que fomentaron el problema en Gadara vamos eran los la persona los habitantes de ese lugar el endemoniado gadareno era la víctima de lo que habían fomentado la gente de ese lugar y hacían bullying por eso fue que Jesús por eso no acuérdate que los demonios le dijeron déjame meterlo en los cerdos los cerdos son tipología de pecado de inmundicia y dónde ellos quisieron meter a los cerdos en los cerdos los cerdos representan cada pecado que tenía la gente de Gadara wow ellos vivían de los cerdos wow o sea vivían de la corrupción del pecado si si aplicándolo en este tiempo esas son las personas que han contaminado los jóvenes el endemoniado gadareno era la víctima de la sociedad corrompida como hoy en día que las autoridades y la gente de poder lo que han dañado la juventud porque tú sabes bien cómo está esta juventud a nivel mundial y quiénes son los que están detrás de eso los emisarios de satanás para ni siquiera mencionar cada pecado y cada detalle hay gente que le ha cogido miedo a predicarle a un drogadista a un ladrón no se le acerca mucho evangélico con miedo y la Biblia dice que desde el tiempo de Juan el Bautista el reino de los cielos y que solamente los violentos lo arrebatan ¿por qué no darle una palabra a aquellas personas que la necesitan? Jesús fue a libertar el gadareno porque eso va a suceder en este tiempo el gadareno era el representante el endemoniado era el representante de como estaba Gadara Dios mío Dios me dijo que el problema no era él o sea que él representaba una ciudad llena de pecado la víctima él era el representante de la víctima el representante de como estaba Gadara que Gadara estaba contaminada de tanta contaminación por ejemplo aquí hay un lugar que es en la calle la 42 todos esos jóvenes son víctimas de la sociedad el niño lo hace sano y la sociedad lo corrompe esos niños vinieron limpios porque Dios todo lo tiró limpio y es la sociedad que lo corrompe el mismo sistema pero ¿quiénes están detrás de eso? los corruptos los corruptos ¿entienden? los gobernantes corruptos las autoridades corruptas Julio ven acá te quiero preguntar algo muy profundo wow demasiado profundo cuando tú hablabas del endemoniado que representa la condición de Galara el endemoniado era la víctima mi hermano la gente de por ahí fue el que hicieron el lío porque los negociantes de los cerdos que representan la inmundicia entienden porque esto es muy fuerte wow para no mencionarte lo que venden cierto tipo de sustancia que han dañado la juventud ya para que esté claro porque hay que hablar claro yo no tengo miedo yo no corrobo con nadie porque el que no me entendió no entendió porque Jesús también venía y hablaba y nadie lo entendía no dijo a mí el otro día digo yo padre tú me dices con tanta cosa y a mí nadie me va a entender a mí es necesario que no te creas porque a mí tampoco me creyeron porque tú tienes que sufrir la cruz que sufrió Cristo que él vino a hablar una verdad y no se la aceptaban que eso así aquí hay mucha gente hablando de para ti entretenir y todo el mundo lo han aplaudido tres porque una verdad la verdad nunca nunca ha vendido tanto a la gente fíjate que las marcas originales no se andan vendiendo todos los días sin embargo las réplicas se venden como por montón así me toca la gente que la palabra la palabra de mentira adulterada la están comprando mojosa claro y la verdadera la verdadera hay que hacer porque Dios no anda hablando con todo el mundo tampoco ni revelando esto pasó a otro nivel de gloria Dios no anda revelando a todo el mundo tampoco porque quedó exclusivo mira a ver si lo verdadero perfume de verdad Naldo yo nunca he visto un perfume de Naldo en ninguna tienda porque diga anunciándolo no hay que mandarlo a pedir afuera y ese fue el perfume que le dijeron los pies a Jesús era algo muy fuerte era algo muy fuerte claro la cosa fina no se andan era caro Julio desátame pastor como llega Cristo a tu vida como llega Cristo oh pero Cristo siempre llega cuando el diablo me quería matar llegó Jesús porque Cristo llega siempre justo a tiempo cuando el enemigo dice que no ahí Cristo dice que sí y en el momento que el enemigo dijo lo mato te predicó alguien se te reveló el mismo se metió el ángel al night club en un club en un night club ahí me entregué a Cristo y tengo casi 10 en plena bulla fiesta, bebedera estaba empericado en nota sin un peso cuando me iba a volcar y llegó Cristo me dio una enfermedad claro porque yo no estaba en un convento yo estaba revolteado eso se ha pasado el trabajo eso se llegó Jesús y estamos haciéndole el trabajo a Dios para todo te convertiste para llamarte como fue que dijiste la sierva Nicole te dio una raquiña ¿qué pasó? eso fue una como Dios te quemó ese sistema que tú traías no porque yo venía con una mentalidad de problema y yo le venía a traer problemas a Dios para su iglesia y él no quiere problemas él es lo que quería darme vida y yo lo que venía yo venía enamorado de un siervo ¿cómo? claro yo me convertí para ser cristiana fue fue para ser cristiana porque acuérdate que los que están no espérate espérate que te voy a desatar para todo los que están allá afuera los que están allá afuera pastor ellos piensan que cuando se van a convertir van a tener que después hacer esto y ellos vienen turbados y muchos no se quieren convertir porque dicen yo no voy a poner porque tengo que ponerme falda porque los que están allá afuera saben como que viste los siervos de Dios entonces yo tenía una percepción un concepto de cómo vestir a los evangélicos y yo dije bueno cuando yo sea cristiana voy a comprar mi falda larga y como yo no me había revelado no se me había revelado Cristo yo dije yo voy a ser convertida voy a dejar la prostitución voy a dejar la calle y voy a seguir para que la cámara te me dé mejor lo voy a Dios yo estaba revolteado y yo que ella se evangélica yo le decía bueno yo voy a ser cristiana y cuando yo fui a servir para mi manera no 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 es que la hermana me dijo la hermana no me especificó me dijo ven con toda tu carga que él te hace descansar yo estaba cargado y yo era Nicole Nicole estaba dentro de mí y eso me gobernaba y yo le dije porque Dios le habló a la sierva primero porque la sierva podía hacer un lío y dañar las cosas porque muchos gritar me dicen el diablo te va a llevar yo creo que la de la problema hubo un cristiano que yo lo iba a matar porque yo me iba claro yo me iba a volcar y el hermano estaba diciendo ve tú que te va a quitar la vida no te quita la vida Cristo te ama y yo fui para la campaña porque él estaba hablando y cuando yo iba a la campaña que él me dice detente diablo yo le digo pero vean que esto no es el que estaba diciendo ahorita que venga con toda mi carga que Dios me va a hacer descansar y que él me ama y ahora que vengo que yo soy el diablo le di problema le di maguachi maguachi le di problema entonces pero esta sierva cuando iba a predicar el señor le dijo no lo confronte pelea con lo que está detrás de él entra el mundo espiritual y deslígalo del mundo espiritual y la hermana me dijo ven así me dio un abrazo y me ungió pero el fogaraté tú sabes como el zarraquín ella montó un aceite fue y ella me dijo no tranquilo yo me fui al nightclub hermano yo me convertí me fui para el nightclub y yo era cristiana yo hablaba yo levanto mis manos y partí yo pero cuando la hermana comenzó era por mí que me puso aceite se metió una rasquiña y era una cosa la cabeza no quería suéltamelo moño y yo duré nada más cinco días en ese nightclub y cuando salgo de ahí que me voy a andar el brujo yo duré siete días siendo cristiana ¿fuiste donde un brujo también? pero claro mi hermano yo duré siete días siendo cristiana después que me convertí el martes yo duré siete días siendo cristiana no cristiana hasta que yo fui a la iglesia el domingo y Dios se me reveló y caí por tierra y cuando brinqué para arriba la peluca cayó por un lado y yo por otro y Dios me quitó la escama y me dijo tú eres un hombre y ahí yo cuando me quitaron la escama yo comencé a llorar y dije wow que hice ahí mi papá yo estaba buscando a mi papá para matarlo y a mi mamá para picotear y echarlo un saco porque no te creyeron no porque no me creyeron mi mamá me entregó a los demonios varón ella me lo dijo mi mamá me entregó a los demonios a San Miguel y a Santa Marta me entregó y se fue a la prostitución mi mamá era prostituta mi mamá estaba en la calle de Zacatá mi papá salió corriendo mi mamá me vendió a los demonios gloria al señor y cuando yo me convertí yo iba para el tía a venderle mi alma al diablo y el brujo no me aceptó cuando mi mamá yo me convierto que voy a buscar a mi familia encuentro a mi mamá prostituta bruja mi mamá se monta te voy a llevar cuando el papá buscó mi mamá me llevaba donde el brujo mi hermano cuando mi mamá me llevaba donde el brujo el brujo se montó y cuando el brujo se montó me botó de ahí me dijo que tú buscas aquí si tú acabas de tener un encuentro con el dios de toda gloria y cuando yo me iba el brujo le dijo a mi mamá cuando salían que el brujo no botó nos sacó para afuera del altar del consultorio delante de consultar y el brujo le dijo a mi mamá Maram lo perdimos al pití porque le va a servir a papá bonje adiós mi mamá fue donde un brujo y cuando el brujo estaba consultando en la pereza de la cosa ¿en esa atmósfera fue que aprendiste a hablar creón? no ya yo sabía hablar el brujo cuando estaba haciendo el conjuro porque mi mamá fue desesperada a resolver un problema de un primo que lo quería matar y cuando mi mamá llega dice el brujo yo estoy viendo a un hijo tuyo no me conocían y lo veo en una multitud grande y dice mi mamá pero ¿y cuál es ese? porque yo nada más tengo dos varones dos hembras y un varón y el brujo le dijo no es el segundo y él me dijo pero ese no es varón porque ahora él se fue a hembra y el brujo le dijo al segundo hijo tuyo no hija yo estaba metido en mujer y el brujo le dijo al segundo hijo tuyo yo lo veo en una multitud grande en Europa y mi mamá le dice ¿va a ser un altita? ¿qué va a ser? dígame no porque no me permite meterme más profundo yo lo que veo lo veo en una multitud pero lo veo de espalda Dios es real Dios se la sabe toda así que yo le digo a todos los que están viendo esta entrevista y los que están viendo ahora y los que la van a ver después el poder de Dios no es limitado es real queremos hacer una parte 2 en un nightclub contigo queremos entrar donde tú me digas yo estoy más loco que tú no vamos a entrar con cámara y todo queremos hacer algo la parte 2 varón si usted quiere vamos al mismo nightclub de donde Dios me sacó que está ahí la romana todavía no pero que nadie ha grabado ahí todavía vamos a darle así que la historia continúa no tenemos que hablar ya Dios mío por favor déjenos en la caja en los comentarios si quieren que vayamos a hacer nightclub a hacer la segunda parte para que vean el poder de Dios manifestado a través de este hombre que Dios lo recató de lo más vil y de menospreciado de este mundo así que por favor comparte este video denle a me gusta y déjenos su comentario volvemos